¿Qué opinión tienes sobre el técnico actual de la UBA? Eh, ratonero. Cuadrón universitario en Perú con 80 mil personas y un equipo que ya tiene más tiempo junto y eso, o sea, no va a ser fácil. Tuvo un promedio de 10, 12 mil personas en el estadio que eso para Ecuador es muchísimo. Te puedes reír, no hay ningún problema porque comparado con lo que hay en Perú es una locura. Pero la UBA ha traído un delantero que es Diego Dorregaray que estuvo en Cuenca en algún momento. Sí, muy buen delantero. ¿Lo sacas? ¿Lo conoces? Yo creo que si Liga no llega a cuartos de final de la Sudamericana se consideraría un fracaso. Y pasó algo parecido a lo que pasó en Perú. En nuestro estadio las luces se apagaron cuando estaban celebrando el campeonato. ¿De verdad? Sí. O sea, de ahí lo han copiado. O sea, Liga podría ser el equipo con mayor presupuesto del Ecuador. Sí, sí. ¿Y de Paulo Guerrero qué imagen tiene? Mira, Paulo Guerrero... Si te gusta este contenido, si quieres estar informado del universo, este es tu canal, La Garra de Luke. Así que suscríbete, no sé qué esperas. Apóyame con un like. Y si quieres que traiga gente del Junior y del Botafogo, hay que ir paso a paso. Y tenemos que llegar a los 1.200 likes mínimo. Así que si pasamos esa meta, traigo a alguien de Junior y de Botafogo también. En el siguiente video será la meta. Así que ponte las pilas y deja tu like. Por otro lado, recuerden que si llegamos a los 35.000 suscriptores, que esa es la meta, estaré sorteando la camiseta del centenario. Así que si quieres esa camiseta, puede ser tuya, ojo. Si quieres esa camiseta, comparte el canal con más hinchas de la U, tu gente crema, tus familiares cremas, porque estamos a nada de llegar a los 35.000. Recuerden que también me puedes apoyar dejando un like. Y en la descripción del video están mis redes sociales, ya que el sorteo de la camiseta del centenario será en mi Instagram, en un post que haré. Podrás participar a las personas que vivan en el Perú, o que tengan alguien en el Perú, y que puedan recoger la camiseta acá. Quiero agradecer a Nicho y en general a toda la gente de los de Liga, que estaré poniendo sus redes sociales en la descripción del video también, para que vayan y reciban su apoyo. Seguramente en estos partidos de Copa compartimos un escenario, así que pueden ir a checarlos para saber un poco más de Liga de Quito. Hemos traído un invitado especial, bueno, de los de Liga, Nicho. ¿Qué tal, Nicho? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muy bien. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, amigo. Aquí con expectativa de lo que vamos a conversar. Se viene un buen partido. Clásico Universitario Sudamericano. Sí, sí, sí. Así que con expectativa. Es súper chévere. Gracias por la invitación. Sí, sí. Y bueno, en realidad, como te estaba comentando en la previa, o mejor dicho, me estabas diciendo un poco sobre tu proyecto, esto, ¿no? De los de Liga y tu proyecto personal también. A ver si nos puedes contar un poco, para que la gente conozca un poco lo que haces. Mira, el proyecto de los de Liga, que es el gran de aquí, es un proyecto que empezamos en pandemia con varios amigos hinchas de Liga. Cuando no podíamos ir al estadio, empezamos a hacer estos pospartidos. Mejor dicho, cuando empezaron a jugar sin gente los equipos, empezamos a hacer estos pospartidos, porque la gente, obviamente, no podía ir al estadio y se metía al vivo y comentábamos. La idea es, es un proyecto de hinchas para hincha. Y la idea es tener una conversación, como cuando la tienes, cuando vas al estadio, en la tienda de la esquina, tomándote una cerveza y hablando, no sé, criticando, con respeto y criterio siempre, pero hablando del partido y este man, esos cambios y etcétera, etcétera, etcétera. Y así hemos pasado y han sido, ¿qué? El tiempo desde la pandemia, que son ya cuatro años y nos ha ido bien. Hemos tenido una buena, una buena acogida con los hinchas. Hacemos programas después de los partidos de Liga en vivo y hacemos programas especiales a veces con jugadores, periodistas, personalidades en general. Los que nos contestan, porque escribimos a muchos y casi a los que nos contestan, los aceptamos y obviamente les agradecemos. Y por mi parte, yo tengo un proyecto personal acá en Estados Unidos que se llama Liga Fútbol Talk, en donde igual, o sea, con el contexto y la coyuntura de lo que se viene en Estados Unidos, la Copa América y el Mundial, tratando de involucrarme un poquito en lo que tiene que ver con el fútbol, enfocado siempre en Liga, pero desde el punto de vista de un poco más generalizado en el fútbol también. Sí, bueno, en la Liga ahora últimamente bastante en boca del fútbol sudamericano y el hincha de la U se preguntan muchas cosas, pero ha habido, hay cosas que nos unen un poco, ¿no? Y cosas que seguramente tú conoces o personajes que tú conoces que actualmente están en Universitario de Deportes y uno de ellos antes de comenzar sobre todo a preguntarte en sí de Liga, quería saber tu opinión sobre, por ejemplo, nuestro técnico Fabián Bustos. ¿Qué opinión tienes sobre el técnico actual de la U? El ratonero, así te lo digo, es un técnico que, y no lo digo porque dirigió el equipo que nos ganó un campeonato en nuestro estadio, nada que ver, su estilo de fútbol, al menos en el Ecuador, cuando dirigió al Barcelona de Guayaquil, lo digo así para que la gente no se confunda y piense que es del Barcelona de España, es del Barcelona de Guayaquil, Ecuador, es una copia del que está en España, jugaba muy a la defensiva, o sea, tenía un equipo muy conservador, no, para ser conservador, y hay una cuenta pendiente, no te voy a mentir, como hincha de Liga hay una cuenta pendiente, en lo personal, su estilo de dirigir al filo de la cancha, muy boquillero, muy hablador, metersele en la cabeza al árbitro, como que, como que no, no, no es de mi gusto personal, no es de mi gusto personal, pero, es un técnico que, obviamente, con los resultados obtenidos está donde está, o sea, no está en cualquier equipo en Perú tampoco, y viene de, viene a llenar unos zapatos muy, muy grandes, como son los de, los de Fossati, ¿no? Sí, claro, 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 a ver, acá la gente dice, o pues muy cuestionado también justamente por lo que tú dices, porque ganas y convencer, ¿no? No gusta, a comparación de lo que hacía Fossati. Entonces, un poco como que, eh, das la razón, y, y crees que, entonces, esto que se, por ejemplo, el hincha de la U se pregunta, ¿no? Si, en realidad, va a mejorar las formas, o es así lo que vamos a ver todo el año, ¿tú qué crees? Eso es lo que vas a ver, no es una evolución, o sea, es una, es un, a ver, a ver, Mourinho ganó todo lo que ganó jugando igual, ¿no? Jugando feo, pues, digamos así, pero obtuvo los resultados. Entonces, es un técnico que obtiene resultados, pero no es, no es, no gusta, no gusta, y como tú dices, o sea, no gusta ni el hincha propio, pero al final del día, cuando te sientas de evaluar, claro, un año, seis meses, se obtuvieron resultados, entonces, obviamente, ¿qué le puedes decir? Claro, aparte, el hincha quiere ganar, ¿no? Normalmente, el hincha quiere ganar. Sí, exacto. Otro personaje que está en el, ahora en la U, y que no sé si los, lo tengas en tu mapa, Porto Carrero, que justo vino del Barcelona también, ¿no? Eh, muy criticado en el Barcelona, y llegó universitario. lo tienes mapeado, ¿sabes? Un poco del jugador. Eh, sí, no salió, no salió en, en buenos términos del Barcelona, pero, yo creo que, otra vez, eh, es más por el, el equipo del que salió, su estilo de juego. Su estilo de juego, segundo, o Porto Carrero, era un, un jugador que acá, eh, no fue regular, no fue regular, y, y obviamente va con él, porque jugó en su tiempo con, con Fabián Bustos. Además, eh, o sea, él lo lleva por eso, fue básico en su alineación, cuando, cuando jugó para, para Fabián Bustos. Entonces, yo creo que, el, el, el error, no el error, pero tal vez el, 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 el talón de Aquiles de Porto Carrero, es que no es un jugador regular. A veces tiene partidazos, o incluso dentro del mismo partido, tiene momentos, espectaculares, y a los 10 minutos, dices, oye, pero es que este no es el mismo jugador, que hace 10 minutos hizo lo que hizo. Entonces, como que tiene eso, o al menos, por eso, por eso lo criticaba mucho. Sobre todo, a veces le falta, el último, el última decisión falla. Sí, además, acá, acá también tuvo algo, que él salió del rival de, de Melec, ¿no? Él jugó, pues, en el rival de, del Barcelona de Guayaquil, en el Melec. Entonces, eh, hay una fijación. También tenía eso, ¿no? También tenía eso, o sea, siempre va a ser incómodo para el hincha, cuando un jugador del equipo rival no funciona, como que siempre está eso presente, ¿no? A ver, otro personaje que también un poco, este sí une a universitario con, eh, la liga, es Fossati, ¿no? Que justo estábamos hablando en la previa, estábamos comentando un poco de Fossati, ¿qué le puedes comentar, o qué recuerdos tiene de Fossati, tú como hincha, ¿no? Seguramente, ahora que me estabas comentando, de la Copa, ¿no? Campeón como ustedes. Eh, mira, Jorge Fossati, yo creo que es el técnico, está en los, en el, en el podio de los técnicos más importantes en la historia de Guayaquil. En lo personal, Edgardo Bausa primero, porque fue el que nos, nos llevó a conseguir la Copa Libertadores en el 2008, pero, después, vino Fossati, y con él también ganamos una sudamericana, ganamos una recopa, eh, y, ¿qué te puedo decir? O sea, es un jugador que, perdón, es un técnico que, como tú dijiste hace un momento, o sea, hace jugar bien al equipo, utiliza los recursos que tiene, y, y los explota al máximo. Y es un jugador, es un técnico que, 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 que potencia mucho a los jugadores, los explota. En los tiempos de él, teníamos jugadores como Neisser Reasco, que era un extremo lateral, antes de que se haga esto de los extremos, y se divide entre extremos y laterales del fútbol, cuando el lateral corría toda la cancha, y, y, y yo creo que es el ejemplo más claro, porque explotó a Neisser Reasco, eh, al, al, al punto que, o sea, lo hizo brillar, y Neisser en ese tiempo, no era tan, tan joven, pues, ya, ya, ya tenía mucho tiempo recorrido. Un gran recuerdo, él se fue, le pasó algo parecido, como lo comentamos en la previa, eh, él salió de liga para ir a dirigir a Uruguay, eh, y entonces, eh, tal vez, como yo te decía antes, antes de empezar, o sea, tal vez fue diferente el, el, el contexto, porque obviamente nos dejó dos campeonatos sudamericanos para irse, y no se le podía dejar de cumplir ese sueño, lo que tal vez, se le juzga, o lo personal, veo que tal vez, que hizo quedar mal a, a Fossati, fue quien vino después que él, que fue recomendado por él. Carreño vino después de él, y fue blanco y negro, o sea, totalmente, un, una tragedia. De hecho, yo creo que fue el principio de, de, de años muy, muy secos para, para las vitrinas de Liga de Quito. Y en sí, ya un poco, vino la actualidad, bueno, nos compartimos grupos, y tú, ¿cómo ves eso, ese escenario? ¿no? ¿cómo ves el grupo para Liga, principalmente? ¿cómo esto tomaron el grupo? Mira, para Liga, yo creo que es difícil, yo lo he dicho, y la gente que nos ve y me conoce, no me va a dejar mentir, yo prefiero mil veces que Liga se enfrente a un argentino, un brasilero, que a un equipo colombiano, o a un equipo peruano, porque el equipo, el fútbol peruano, el fútbol colombiano, es mucho más parecido al nuestro, y no hay el, nosotros, en la parte norte de Sudamérica, no, 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 no pensamos en la altura como un cuco, somos equipos, o los equipos de Liga no están acostumbrados a jugar en altura, en el campeonato local. Ustedes van a jugar al Cusco, en Colombia suben a jugar a Bogotá, entonces no es, o es mentalmente y físicamente, el futbolista está más preparado para eso, entonces el planteamiento nuestro como locales, debe ser diferente tanto del local como visitante, porque vas a enfrentar en el caso de Junior, o incluso en el caso de Universitario, que te va a jugar sabiendo lo que es jugar en la altura en Quito, el planteamiento tiene que ser diferente, no puede ser como lo es con un equipo brasilero, entonces yo creo que, no sé, no me gusta definir a grupos de campeonatos como grupos de la muerte, pero va a ser un equipo, un grupo difícil para, para todo, aquí el jodido va a ser Botafogo, que ese sí va a tener que subir y viajar a todo lado, pero yo creo que para los equipos colombianos, para Junior, la U y Liga, va a ser muy, muy cerrado, muy cerrado. Y en actualidad, a ver, ¿cómo llega Liga en estos momentos? Porque si no me equivoco, tiene tres partidos recién, ¿no? Dos victorias y una derrota, ¿no? En los últimos con Abocas, ¿no? Correcto, ¿cómo lo ves? A pesar, bueno, estos son los números, pero ¿cómo lo ves? si es que, a ver, es una pregunta muy cargada la que me haces, porque a ver, perdimos la recopa, ganando el partido de ida con las justas, y con un equipo, con el equipo no bien, porque obviamente veníamos sin partidos oficiales, el Fluminense venía jugando para 10 partidos oficiales ya, el torneo local ha empezado, pero hay mucho problema a la interna, tal vez, en el sentido en que la directiva anterior no salió bien al final del año pasado, y siguen habiendo hasta ahora pymes, diretes, tú sabes cómo es, ¿no? En las radios, en redes sociales, acerca de lo que no, yo dije esto, yo hice esto, el técnico que nos hizo campeones de la Sudamericana, y de la Liga Pro, se fue, y se fue mal, y la nueva directiva, trajo a Josef Alcácer, español, que es un técnico, que no tiene carnet con Mebol, no tiene carnet con Mebol, porque en Europa no necesitas tener eso para trabajar, y en la, en el partido de vuelta a la Copa, expulsaron a Gavarini, que es el asistente, entonces, no, los dos primeros partidos, si es que le dan dos partidos, no sé si le irán a dar dos partidos, o si le dieron uno o dos, porque fue expulsión directa, no vamos a tener un técnico, o sea, no sabemos quién va a estar dirigiendo al equipo, entre paréntesis, Alcácer puede estar en la banca, pero no puede estar parado en el área técnica, al no tener carnet con Mebol. Ni uno o los dos. Entonces, por otro lado, el problema también se da porque la Liga Pro, o la gente que organiza esta Liga Pro, hizo que la Liga Pro empiece en marzo, básicamente, cuando las otras ligas ya venían con, o sea, algunas como Brasil, con 10, bueno, aparte que en Brasil juegan 10 campeonatos al mismo tiempo casi, ¿no? Pero, ¿me entiendes? Entonces, ahorita el equipo como que se está preparando, está tomando formas, es el tercer partido oficial con un nuevo técnico. Ahora, para ver el vaso medio lleno, te puedo decir que el equipo cambió muy poco. La defensa y el arquero siguen siendo las mismas. La línea de volantes tuvo cambios específicos y honestamente la defensa, incluyendo a Alexander Domínguez, que de hecho está jugando ahora con la selección, es la mejor defensa del Ecuador hoy por hoy, y me atrevo a decir que está top 3 en Latinoamérica, porque es una defensa muy sólida. O sea, los dos centrales que tenemos, Facundo, Rodríguez y Adé son unas paredes, y por los lados, el Choclo Quintero y Mina están en un nivel, pero muy, muy bueno. Ahora, en la línea de volantes tenemos jugadores como Ezequiel Piovi, el capitán, y ahí es donde vienen, empiezan los cambios. Ahora sucedió con esto del de Oscar Zambrano, no sé si supieron, bueno, supongo que lo supieron, pero que salió positivo para una sustancia no aprobada por la Comebol, y aparentemente es que se sintió mal debido a una reacción alérgica por comida, y obviamente una reacción alérgica con mariscos es muy peligrosa, entonces, dada la urgencia, eso es lo que cuenta la mamá, dada la urgencia, él se tomó una pastilla, que ocasionó que su test en la Comebol salga positivo. Algo parecido a lo que le pasó a Paolo. Sí, el té. Sí, o sea, que fue algo, el té, el que lavaron mal la taza y eso, bueno, entonces, y la delantera, yo creo que con Alex Arce, este paraguayo que ha venido, que tiene un gol por partido y es una máquina, o sea, vino de Independiente Rivadavia, un tipo que había hecho, me parece que 28 goles en 34 partidos en el Nacional de Argentina, en el torneo, en la segunda, en la segunda, llegó a Liga, hizo, es un animal, en el sentido futbolístico, ¿no? Y nos reforzamos con Estrada, que es delantero de selección, en términos generales, el equipo llega, yo creo que en formación, en formación, conocerse, el resultado del sábado anterior nos golpeó mucho, porque el formato de la Liga Pro en Ecuador no te da chance de equivocarte, es muy cerrado, juegas 15 partidos, esa es la primera etapa, o sea, básicamente juegas solo los partidos de ida, esa es la primera etapa, y el primero es el ganador de la etapa, entonces, si pierdes un partido, ya te empiezas, no puedes perder más de 3, 4 puntos, si no, básicamente te olvidas de la etapa, entonces, al perder con Aucas, que es un rival directo, se complica un poco la situación, entonces, vamos a ver ahora, tenemos, por esto de la selección, aplazamos dos de los partidos, uno de esos con el Barcelona de Guayaquil, entonces, vamos a ver cómo llegamos al primer partido, me parece que es en abril, si no me equivoco el partido, ya salieron los horarios, no me acuerdo. Llega en construcción, todavía está en ese camino de encontrar su mejor versión, en todo caso, y ante esto, el primer partido de la Copa es contra nosotros, en el Monumental, nos has comentado esto del técnico, que se puede decir una baja, ¿tiene algunas otras bajas para ese partido? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, aparte de lo que es Oscar Zambrano, que es titular en la línea de volantes, yo creo que, si no me equivoco, Jan Hurtado, incluso Jan Hurtado fue desafectado de la selección de Venezuela, porque tenía una lesión en la rodilla y se regresó, es delantero que está préstamo de Boca Juniors cuando en liga, y está, yo creo que no tenemos nadie más, nadie más, o sea, que vamos completos, a menos de que pase algo de aquí para allá, en el torneo local, pero en cuestión suspensiones y eso, si no me equivoco, no estamos, no, ahorita te busco el dato, pero no, 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 estamos completos, aparte de, de, de lo que vendría a ser Zambrano y la banca, el técnico, el cuerpo técnico. Bueno, teniendo esto, este contexto que también me dices, cómo viene en ese, de encontrarse, pero Liga Equito, ¿tú crees que es el máximo aspirante a ganar la Liga Ecuatoriana, a repetir el plato de campeón? Sí, hoy por hoy, a ver, te diría, ay, sí, es que tiene la obligación, porque es uno de los grandes, no, todos los equipos tienen, yo no creo en el que, ah, no, que nuestra obligación, en el equipo que te dice, sí, nuestro objetivo es mantenernos en la Serie A, ok, es un objetivo realístico, pero Liga tiene la opción, y te digo por qué, porque el primer semestre del año pasado, o sea, Liga ganó la Liga Pro y la Sudamericana, sin jugar bien, sin jugar, o sea, ganamos en penales los dos, a Fortaleza le ganamos en penales, con un, primero con un gol de Alzugaray, no sé, de película, y después con un Alexander Domínguez inspirado en los penales, y pasó lo mismo en la Liga Pro, le ganamos al Independiente del Valle, y como caso curioso, el partido que consideramos la mayoría bisagra, fue el partido en donde, en la primera etapa, el Independiente del Valle nos iba ganando 2-0 en el primer tiempo, y en el segundo tiempo le ganamos 3-2, en su casa, en su estadio, y desde ahí, el equipo no perdió, Liga pierde el primer partido en tiempo regular, contra Fluminense, desde agosto del año pasado, no había perdido ningún partido, entonces, obviamente, la segunda etapa, de los 15 partidos que jugamos, perdimos uno, en la Liga Pro, sin incluir las dos finales, que, que se jugaron, que nos fuimos de los penales, entonces, tenemos equipo, para ganar la, la, la Sudamericana, perdón, la Libertadores, tenemos la obligación de ganarla, obvio que si, somos el, el actual campeón de la Sudamericana, eh, ya hemos ganado una Libertadores, y es un equipo que, la hinchada, yo creo que si es que Liga, no llega a cuartos de final, o semi, cuartos de final, para ser realistas, lo consideraría como un fracaso, siendo realista, si, o sea, yo te puedo decir, ah no, que somos finalistas, no, siendo realista, en la situación actual del equipo, yo creo que, si Liga no llega a cuartos de final, de la Sudamericana, se consideraría un fracaso, aparte que, que lo económico, no, pero deportivamente hablando, yo lo vería así. Ok, y, y, ¿qué tan diferente, en todo caso, es este equipo, bueno, que recién todavía está comenzando, pero para ti, con respecto al anterior, no, a qué tanto puede haber cambiado, en cualquier aspecto, colectivo, individuales, no, por ahí, un jugador. Mira, primero y principal, la delantera, Alex Darce, ha venido a resolver el problema, que teníamos, que era la, la efectividad, adelante, tuvimos delanteros, Tomás Molina, estuvo hace un par de años, buen delantero, el primer semestre del año pasado, nos trajeron al Tina Angulo, y a, y a Juan Luis Dan Angonó, que lamentablemente, no dieron la talla, pero, el problema, principal, para mí, es, y con, y muchas, no sé, mucha gente concuerda en esto, es, tú puedes traer a Haaland, y ponerlo en tu equipo, pero si es que no le llegan los pases, o no lo pones en opción de gol, frente al arquero, no puedes culpar al delantero, o sea, un 9 de área, no puede bajar a tres cuartos, solo Barcos, hacía eso en liga, y lo hacía en, en Alianza Lima, bajar, y perdón por, por pronunciar a Alianza Lima, en, en un programa de la U, pero, para poner un ejemplo, no, es, es, es eso, o sea, solo, un jugador, un 9 de área, que fueron estos delanteros, que nos trajeron, Martín Angulo, y Anangolo, son 9 de área, que no corren, tienes que ponerle el pase, para que Máximo haga dos toques, y le patee, y ese es el problema que teníamos, que no teníamos alguien que juegue así, que reciba eso, ahora con Arce, es diferente, está teniendo más opciones de gol, y las está metiendo, nosotros teníamos partidos, que terminábamos, con 60%, 70% de posición, pero, tres tiros al arco, entonces, era porque no teníamos eso, ese, 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 jugador, la media cancha, que tira un pase entre líneas, y ahora está empezando a pasar eso, o sea, tú ves a, desde AD, un central, tirando un pase de 60, 80 metros, para Arce, o para hacer correr a los extremos, y eso es algo nuevo, que obviamente necesita, necesitas de entrenarlo, y repasarlo, y jugarlo, para ver que, que vaya saliendo, ¿no? ese estilo de juego. ¿Qué? Se juega mucho a las espaldas, me dices, buscándolo. Eso es lo que están tratando de hacer, eso es lo que se está tratando de hacer, con los delanteros, aparte, este es un técnico, Alcácer, que juega con dos puntas. ¿Qué alineación usa? Con dos delanteros, perdón. ¿Qué alineación usa? Por lo general, usa un 4-3-2, pero ese 3, en la media cancha, varía durante el partido, o sea, a veces, el, 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 el volante central, que es, ese, que el Piovi juega un poquito más resaltado, y casi, casi, lo ves jugando de central, porque cuando salen los laterales, los dos centrales se abren un poquito, y, o sea, es, es muy, muy dinámico el juego que tienen. Pero este, es, sí, este, este técnico juega con dos delanteros, que es algo que no es común en Liga de Quito, y, de hecho, yo no lo veo muy común en el fútbol en general. Entonces, juega con Arce como, como, como jugador, como delantero neto, nueve de área, y con Estrada, o el que entre con él, un poquito más retrasado, arrastrando marca, jalando marca, pivoteando, y, y es algo, obviamente, otra vez, que se necesita practicar, pues, ya no solo en el entrenamiento, sino en partidos reales, porque, obviamente, pasan dos, tres partidos, y los rivales ya te conocen, y empiezan a tratar de marcarte, y a contrarrestar ese estilo de juego. Entonces, pero es algo así, más o menos lo que se está viendo, la idea que tiene el técnico. A ver, ¿qué jugadores se han ido? Bueno, Pablo, Renato Ibarra, Renato Ibarra, extremo por derecha, me parece que fue un jugador que, venía en su vida, su nivel, hizo el gol del empate en la final, por una viveza, tenía buenos partidos, él venía de un momento muy, muy, muy oscuro, con lo que le pasó en México, cuando jugaba en el América, tuvo problemas, sí, tuvo problemas de violencia doméstica, o fue acusado, pues, o sea, fue acusado, no, entonces, su nivel bajó, pero, yo creo que, que estuvo por ahí, el, el, el momento en el que, el que él, tal vez, si se quedaba, hubiera sido un poco más, con ese técnico, tal vez hubiera tenido un poco más de uso su fútbol. Valverde, que es un jugador que acaba de salir de liga, igual, por problemas de la interna, eh, que es más, honestamente, no se sabe, tú sabes cómo se manejan las radios deportivas, me supongo que en Perú, es igual que en Ecuador, que yo dije, yo dije, y es algo de lo que te mencionaba al principio, que hay una historia por parte del jugador, que no le pagaron plata, y resulta que el que no le pagó fue el equipo anterior, bueno, entonces, el chiste es que el jugador se fue, que era un jugador que venía como promesa, un jugador muy buen volante, que vino del Nacional, eh, de, de Quito, Club Deportivo Nacional, y, y, y se fue, entonces, de hecho, fue el que hizo el penal, con el que el Fluminense nos, 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 se pone en ventaja, o sea, la serie en, en el Maracaná, eh, y Zambrano, Zambrano es un jugador que no se ha ido, pero no va a estar, claro, eh, y es un jugador juvenil, muy, pero muy, pero muy, con muchísima proyección, un jugador, ese jugador que te digo que le hace falta a Liga, que es un jugador que tira pases entre líneas, ayuda mucho en la recuperación de balón, eh, entonces, yo creo que, que por ahí esos son los que, los que ahorita se me vienen a la cabeza, porque la defensa no cambió, eh, en, de la línea de volantes, no, no se fue nadie más que Valverde, y Zambrano, que no van a estar, y en la delantera, obviamente los que, oh, bueno, el Caramelo Martínez se fue, pero honestamente yo, mucha gente dice que fue un jugador que hizo la diferencia, que sí, un jugadorazo, a mí me pareció que fue un, un jugador que tuvo buenos momentos en partidos, pero nunca tuvo un buen partido bueno, que digas, wow, qué partidazo, o sea, si jugaba bien el primer tiempo, un jugador que venía de muchas lesiones, cuando jugó en Racing, se lesionó dos veces la misma rodilla, jugó con Paolo, y llegaron los dos de Racing, y, y obviamente en Liga se recuperó, y dio la talla, pero otra vez, dio la talla en momentos, no en partidos completos, o sea, no era un jugador que decía, sabes qué, está este man en la media cancha, olvídate, ya tenemos delantero, o un volante por dos años, no, pero yo creo que si Renato Ibarra, tal vez en el ataque, por la manera que él tenía de jugar, de llegar al filo del área, y ganar, entrar en diagonal, y cachetear un centro, me parece que tal vez, con los delanteros que tenemos hoy, hará falta. Y de Paolo Guerrero, ¿qué imagen tiene? Mira, Paolo Guerrero, el que, el que, el que dice saber de fútbol, o gustar el fútbol, y no, y no le gusta, o no considera a Paolo Guerrero, un top, obviamente ve el, ve el fútbol, con la tele apagada, ¿no? Cuando llegó, cuando llegó a Liga, fue, yo creo que sumó mucho a la interna, sumó mucho a la interna, en el camerino, o sea, tener un jugador, aprender de un jugador así, no tiene, no tiene, no tiene nombre, o sea, es la experiencia, un jugador muy sencillo, y yo creo que, nos, se fue siendo campeón de una copa, que no pudo ganar, cuando jugó en Flamengo, me parece que, que fue parte importante de eso, pero sin embargo, yo creo que, no debía irse, como se fue, yo pienso que, que él, o por los motivos que se quiso ir, pidiendo más dinero, del que sabía que el equipo, no le podía pagar, y, sabiendo, ¿no? que el equipo, se venía un año ocupado, en donde vamos a empezar a jugar, la copa Ecuador otra vez, se va a jugar Libertadores, si es que, no se juega Libertadores, si es que no se clasifica Libertadores, y quedamos terceros, se jugará Sudamericana, lo que quiere decir, que vamos a jugar un torneo internacional, todo el año, pero, decidió irse, pero siempre agradecido, ¿no? Siempre agradecido, a pesar de que no se fue, de la mejor manera, de, de, del equipo, si, tenía que, tenía que quedarse, yo creo, unos seis meses más, jugar el grupo de Libertadores, imagínatelo jugando, contra universitario, con la camiseta de liga, es un jugador que, bueno, acá en el Perú, es viral, fue la César Vallejo ahora, y la César Vallejo, llena de estadio, es muy querido, por lo que hizo, obviamente, en el Perú, clave en el paráneo mundial, yo no puedo hablar mal, de mi casa, yo no puedo hablar mal, de mi casa, como te contaba, mi esposa es peruana, y aquí, de Pablo Guerrero, no, hasta veía los partidos, de liga, ella conmigo, solo por ver, a Pablo Guerrero, así que no, de aquí no se puede hablar mal, y en todo caso, dime, si te digo, quién es el mejor jugador de liga, actualmente, a qué, a ver, Inchelago, qué jugador debería, como que prestarle atención, ver, estar atento ahí, de liga, quién crees que es, al margen de la posición, claro, eso te iba a decir, porque a ver, si me dices, yo te digo que el mejor jugador de liga, hoy por hoy, por la constancia de su fútbol, a D, pero es un defensa central, obviamente, en el papel, no genera peligro, pero para mí, de todos los que están aquí, es un jugador en donde, o sea, te ataca, te defiende, muy tiempista, es un relojito suizo, el rato de hacer un corte, pero si es que me dices, a quién hay que cuidar, o sea, por lo visto hasta hoy, a Alex Darce, Alex Darce es un jugador que, que la ves que, o sea, que tiene entre ceja y ceja el arco, o sea, me da gusto, para ver, ver en liga, un jugador así, hace años, que no veía un delantero así, tal vez desde la época de, de Claudio Veller, o Hernán Barcos, que no veía un delantero tan letal, en liga. Y bueno, acá justamente también, en la U un poco, no sé si lo llegas a, lo llegas a conocer, pero la U ha traído un delantero, que es Diego Dorregaray, que estuvo en Cuenca, en algún momento. Sí, muy buen delantero. Lo, lo, lo sacas, lo, lo conoces. Sí, sí, Acá es muy, muy, está, es como, como te puedo decir, es, es, es bastante cuestionado, ¿no? Pero, ¿por qué lo cuestionan? Porque, en realidad, no, no ha podido, a ver, como te digo, la U está en el año de su centenario, ¿no? Y el hincha como que, eh, esperaba un hombre con mejor, ¿no? Mejores números, inclusive ahora va a debutar en Copa Libertadores con ustedes, y, y como que, ha llegado, y como que el hincha siente que no es mejor, incluyéndome, ¿ah? Que el que ya teníamos, o sea, que es Alex Valera. Me entiendo. Y, y, e inclusive ahorita es suplente, ¿me entiendes? No ha llenado las expectativas, y, tú sabes que normalmente, eh, al extranjero se le exige más que al, al, correcto. Ya el peruano le ha ganado el puesto, en realidad, eh, es muy cuestionado, pero tú me puedes decir, un poco, ajá, calmar, pensando en el futuro, que crees que la, puede llegar a ser la, eh, la U, lo, lo has visto, lo conoces, ¿te parece un buen delantero, por lo que me dices? Mira, es el Cuenca, a ver, el Deportivo Cuenca en Ecuador, es, es un equipo, muy, o sea, yo creo que es el equipo de local, en donde, es el único estadio, en donde tú vas y se llena, cuando Liga, cuando el Cuenca, el Cuenca juega de local, en Cuenca, el estadio está siempre lleno, aparte, tienden a jugar los viernes, entonces, obviamente, después, hace frío, después del partido, llegas a la casa el sábado, no toda la gente, ¿no? Pero es un buen pretexto para salir, y es una ciudad muy bonita, Cuenca está al sur del país, es un jugador, que igual, en Cuenca, estuvo en algún momento, sonó, en alguna, en alguna radio, y un par de entrevistas, para, para venir a Liga, pero es eso, o sea, es un jugador, que, cuando sale de un equipo, en donde, te van a ver, no sé, 10 mil personas, promedio, tal vez 8 mil, pero hacen bulla, llegaron a un equipo, en donde, te van a ver, que hablábamos, que promedio 40, 50 mil, que seguramente, no te gritarán nada bueno, si es que no haces el gol, porque aparte, viene una posición, en la que lo único, que te hace ver bien, es hacer gol, así, si das 50 pases, de 50 bien, y no haces gol, no te sirve de nada, yo creo, que es cuestión de tiempo, que se acostumbre, al estilo de juego, de la U, que, pero solo el tiempo, puede decir, o sea, en el Cuenca, le fue muy bien, en el Cuenca, le fue muy bien, pero otra vez, o sea, es un equipo, que no exigía, tanto, desde el punto de vista, mediático, y barra, no, o grada, como es el, el universitario, como tú dices, tal vez, al ser el año, del centenario, o sea, la gente espera, que haya tres goles, por partido, y que se consagre, y que sea ídolo, y que vaya de la mano, con la celebración, pero, o sea, le va a costar, le va a costar un poquito, yo creo. Vamos a ver, pues vamos a ver, seguramente, eso sí, él va a jugar de titular, contra Liga, porque el delantero titular, que es Alex Valera, de la U, está suspendido, entonces, no va a jugar contra Liga, pero sí Dorre Garay, Dorre Garay va a ser titular, así que, vamos a ver ahí, qué tal hace, porque bueno, conoce también el fútbol ecuatoriano, él, porque también creo que estuvo en Guayaquil City, pero. Estuvo en Guayaquil, estuvo en técnico, estuvo en técnico universitario, que es un equipo ascensor, de esos que suben y bajan, división, estuvo en el Cuenca, perdón. Ha estado en equipos un poco, que pelean esa zona, ¿no? De abajo de cuatro. Bueno, sí, el Cuenca, mira, en el Cuenca, te miento si te digo que me lo sé de memoria, pero lo estoy viendo aquí, y en el Cuenca, hizo 14, en el 2021, que fue la última, la última temporada que jugó, hizo 14 goles de 27 partidos, para un delantero, o sea, casi, casi, un poquito más de 50% de efectividad, son números muy buenos, pero, otra vez, Cuenca es una ciudad, en donde tú sales, te comes un penal, y sales, y la gente, igual, te invita a comer, ¿entiendes? Entonces, no es que sale, y la gente, te putea la puerta al estadio, o subiéndote al bus, o sea, no, la gente, es otro, es otro, entonces, obviamente, es un paso, en base a todos los equipos, que él ha estado, entonces, el Guayaquil City, obviamente, nosotros le decimos Guayaquilcito, porque es un equipo, o sea, totalmente, ahora está en segunda división, de toda la lista de equipos, que él ha jugado, Universitario Deportes, es el más grande, realmente, para el que ha jugado, entonces, le va a costar, y es un delantero, ya grande, o sea, es un jugador grande, tiene 33, debe estar sobre los 34 años, 33 años, pero, inclusive, lo que llama la atención acá, es que, va a debutar, por primera vez, en un torneo internacional, con 32 años, primera vez que va a jugar, en un torneo internacional, justamente, la gente dice, en el centenario, hay bastante presión, justamente, por ese mismo aspecto, la U quiere, el hincha quiere salir campeón, quiere ganar todo, quiere salir campeón, pero no te sorprendas, que ahí hay mano de bustos, obviamente, no es coincidencia, que él lo haya traído, que venga, claro, puede ser, ah no, aunque él vino antes, él vino antes, o sea, fosate un poco, que haría un delantero alto, pero bueno, igual, queda todavía, bastante tela por cortar, así que vamos a ver, cómo va, si hay que darle chance, hay que darle chance, en cuanto a, en este aspecto, que te menciono, jugar es cuestionado, en todos los equipos, en Liga de Quito, hay jugadores cuestionados, hay un jugador, que tú me digas, este, Lin Chang, no lo pasa, o lo ponen, pero no, no lo pasan, mira, hoy por hoy, hoy por hoy, yo creo que, Estrada, el delantero que tenemos, tiene mucho que probar, no por Liga, sino porque en selección, él estuvo convocado al Mundial, jugó al Mundial, pero es un jugador, es de esos delanteros, loco, que a veces, están solos bajo el arco, y no la mete, pero de repente, en un partido, dribla a tres, y la mete de chilena, y dices loco, tú sí sabes, solo que, o sea, mentalmente, como que le cuesta, y hoy por hoy, o sea, con Liga, hace dos partidos, se comió un penal, sí, le pegó, aparte, le pateó, le pegó en el palo, y cuando rebotó la pelota, él la tocó, o sea, como que se olvidó de las reglas del fútbol, le pitaron upside, ¿me entiendes? Entonces, como la que la gente está muy, pero, cuando, como yo siempre digo, o sea, cuando tú, cuando la gente ve el fútbol, con la tele prendida, te das cuenta, o sea, de que ha sido, ha estado involucrado, en todas las jugadas del gol, de Liga, en la Liga, pero en los tres partidos, él ha estado involucrado, en todas las jugadas del gol, ya sea con un pase, o con un pivoteo, o jalando la marca, de los, de los que estaban buscando a Alex Darcy, entonces, pones en la balanza, y dices, a ver, ok, me está dando resultado, para lo que, pero ese es el, cuando juegas con dos delanteros, ese es el trabajo de uno de los dos, no puedes tener a los dos, ahí adentro del área, buscando gol, o sea, uno de los dos, tiene que ser el complemento del otro, entonces, por ahí, Estrada, yo creo que hoy, ahora, en la media cancha, hoy por hoy, mucha gente, habla bien de, de Ezequiel Piovi, el capitán, pero en su tiempo, tuvo a mucha, mucha, mucha gente en contra, obviamente, después del campeonato, después de, de todo lo que pasó, de la sudamericana, la gente como que, se empezó a dar cuenta, de que, lo que él le hacía falta, es tener jugadores a sus lados, que le ayuden, y, y, yo creo que, que por ahí, o sea, no sé si al momento, es un jugador que, que, que está mal visto, pues, con la hinchada, pero, pero, estuvo en su tiempo, Estrada, yo creo que es ese jugador, que tiene que demostrar, y donde, que, que demuestre, nos conviene, porque, prefiero que me demuestre, un delantero goleador, a que me lo muestre un defensa, porque, demostrar para un delantero, de hacer goles, además, van bien atrás ustedes, ¿no? Así que, sí, sí, la defensa, sí te puedo decir, que es una muy buena defensa, o sea, van a tener, van a tener problema, la mejor línea, o sea, los dos centrales que tenemos, son, pero, en eso, en eso nos parecemos, un poco, porque bueno, se supone que, en esos momentos, la U, su mejor línea, también la defensa, por ejemplo, en este caso, la U se trajo, al arquero campeón de Uruguay, que es Sebastián Britos, ¿no? Y ahí, justamente, el hincha, ve eso, ¿no? Campeón de Uruguay, campeona viene a la U, y le llenó las expectativas, ¿no? Y estuvo invicto, mucho tiempo, le ha estado yendo bien, y la defensa ha estado bien, en la defensa, hemos tenido a William Riveros, también conocido en Ecuador, que jugó en Barcelona, William Riveros, claro, que estuvo, una semifinal, ¿no? En Libertadores, también ha estado ahí, y viendo a ver los resultados, ahora que me pongo a ver, de Barcelona, Liga, Independiente, el Valle, también quería preguntarte, ¿a qué se debe esta, estos buenos resultados, internacionales, del fútbol ecuatoriano? Mira, la gente, que quiere hacerte la fácil, o buscar una excusa, te dirá una altura, ¿ok? ¿Por qué? Porque, y de hecho, es la excusa que utilizan, equipos como el Barcelona, de Guayaquil, de decir que, si es que ellos jugaran, en la altura, ya tuvieran Sudamericana, y hacen de menos, a la Sudamericana, le dicen, Turra Americana, pero, no han ganado, y las dos finales, que el Barcelona de Guayaquil, las perdió, de Sudamericana, perdón, de Libertadores, las perdió, con equipos del Llano, no perdió en la altura, perdió, y en algún momento, lo eliminó, hasta el General Díaz, de Paraguay, pero, para responder tu pregunta, yo creo que, en el caso, en el Independiente, del Valle, es un caso de estudio, realmente, porque es un equipo, joven, como Independiente, del Valle, pero es un equipo, que empezó, si no me equivoco, alrededor del año 58, como un equipo, barrial, Independiente, Terán, se llamó, en uno de nuestros programas, entrevistamos al tío de un amigo, que estuvo ahí, en la directiva de ellos, y bueno, pasó el tiempo, lo compró, y lo compró, los que son dueños, actualmente, y ellos, establecieron un modelo, de que, pusieron una escuela, trajeron niños, y, y entrena, 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 juega, y fue un boom, cuando la primera Libertadores, fueron y le ganaron a Boca, le ganaron a River, perdieron la final, y año siguiente, ya jugaron, la final, y la ganaron, y es el equipo que está más cercano, a llegar al palmarés, de Liga de Quito, y Liga de Quito, últimamente, el papel, que se da de Liga, o, por qué Liga ha llegado a eso, yo creo que es, no es el hecho de jugar en la altura, pero es el hecho de saber utilizar la altura, porque si un equipo de altura, no sabe utilizarla, también le afecta, se va a cansar, nos pasó a nosotros, que nos tocó jugar contra equipos brasileros, Sao Paulo, Sao Paulo nos hizo correr, y cansó a nuestros jugadores, antes de nosotros cansarlos a ellos, pero, la ventaja de Liga, y la ventaja independiente del Valle, es que han hecho buenos papeles, afuera del país, han sacado buenos resultados, afuera del país, y es algo que, por ejemplo, otros equipos no hacen, o sea, ahora, de los equipos que estuvieron, clasificados a la primera fase de la Libertadores, perdieron en Ecuador, en un torneo internacional, no puedes hacer eso, porque tú no sabes lo que va a pasar, cuando vayas de visitante, o sea, nosotros, por ejemplo, a jugar en el Rodrigo Paz Delgado, nosotros, tenemos que, meter por lo menos dos goles, porque es difícil, o sea, jugar en el universitario en Perú, con 80 mil personas, y un equipo que ya tiene más tiempo junto, y eso, o sea, no va a ser fácil, el buen papel de Liga se da por eso, o sea, yo creo que, y son etapas, son etapas, en el 2008, Liga queda campeón de la Libertadores, porque, si tú te pones, es raro, porque el mejor equipo de la época moderna de Liga, estuvo en el 2006, en donde estuvo, hasta Alex Aguinaga jugó, pero en el 2008, fueron jugadores que, o sea, salieron y brillaron, de una manera que, con Fossat y con Baus, o sea, esos cuatro años fueron, de joya, yo creo que lo importante es eso, es, lo que se ha hecho es el, el, el poder, controlar los partidos de visitante, y saber, usar ese, buscar ese resultado, o sea, Liga es un equipo al que no le han goleado, fuera de Ecuador, ha sabido controlar los resultados, fuera de Ecuador, jugando como sea, pero se ha sabido controlar los resultados, de fuera de Ecuador, e incluso ganar los tres puntos, fuera de Ecuador. mucho a destacar, esto que, Liga haya podido ganar, dos torneos paralelos, o sea, el plantel, habla muy bien del plantel, ahora, el plantel, es igual de amplio, o lo ves, como para afrontar los dos torneos? Sí, yo creo que sí, en eso te puedo decir, nosotros tenemos, por ejemplo, en la delantera, tenemos a, Arce, Estrada, está Parrales, que fue goleador, del torneo anterior, en Liga Pro, está Charcopa, que viene de los, de los juveniles, nada más de ahí, son cuatro delanteros. En la línea de volantes, ahorita está llegando un jugador, Angulo, que salió del Independiente del Valle, juvenil, buen jugador, entonces, en términos generales, de la defensa, estuvo, Facu Rodríguez, por ejemplo, no estuvo, porque fue otra de las, de los errores, que cometió la directiva actual, en no inscribir, en la lista de buena fe, era Facundo Rodríguez, entonces, él no pudo jugar la recopa, y tuvo que jugar, su suplente, que lo hizo, muy bien, entonces, si tenemos un equipo, para, para, para dar, para pelear dos frentes, yo creo que físicamente, es algo que, que, o sea, muy raro, se lesiona un jugador últimamente, y toco madera, para que eso no pase, antes, llegábamos a septiembre, ya con tres, cuatro jugadores, fuera, con, con distensiones, o sea, no con fatiga muscular, sino con lesiones, que se demoraban, dos, tres, cuatro semanas de salir, ahora no pasa eso, y me parece que es lo físico, estamos bien, esperemos que este año, sea lo mismo, porque obviamente, el cuerpo técnico cambió, pero yo creo que sí. Y, ¿tienen un once fijo, más o menos, en mente, el once sale de memoria, algo así? Sí, sí, yo creo que, hoy por hoy, el, el, si tú me dices, el once, puede ser, con los cambios, que se han dado, especialmente ahora, que, Oscar Zambrano, no va a estar, y no sabemos cuándo, va a, a regresar, hasta que se esclarezca, real, el problema que ha tenido, con, con lo del, con lo de la sustancia, no permitida, pero en términos generales, es eso, o sea, en, en la, en la, en el arco está, Alexander Domínguez, en, en la defensa, va a estar, en los, como centrales, Rodríguez y Adé, y en los, como laterales, Choclo Quintero, y, Quiñones, en la línea de volantes, en, un jugador que no te he mencionado, que es un jugador, que ha recuperado su nivel, y es un jugador, muy, muy, muy peligroso, en la, en el ataque, Alexander Alvarado, que juega por izquierda, eh, Keke Piovi, el capitán, y volante, un jugadorazo, y aparte, puedo tener el, el, el orgullo, y el, y el honor de decir que es un tipazo, como persona, eh, en la línea de volantes, de ahí, Lisandro Elzugaray, por la, por la derecha, eh, que es un jugador, igual de esos, como que le cuesta, pero ha tenido buenos partidos, y ese acompañante, en la media cancha de Piovi, es en donde tal vez te digo, que va a haber, puede haber la mayor cantidad de variables, porque tenemos a Villamil, que es un juvenil, es boliviano, capitán de la selección de Bolivia, capitán de, del Bolívar, o sea, pero es un jugador joven, tiene 19, 20 años, capitán, capitán de la selección de la Bolivia, sub 20, eh, capitán del Bolívar, de la primera, o sea, no es cualquier cosa, será Bolivia, pero no es cualquier cosa, tienes que ser el capitán de un equipo grande en tu país, ¿no? Para decir que no. Y adelante, yo creo que estamos fijos con Arce y Estrada, o sea, entonces, la variable tal vez va por ahí, porque en el puesto de Villamil, puede ir Óscar Zambrano, puede ir Sebastián González, entonces, por ahí es donde podemos el cambio, pero yo creo que un 90% es del mismo equipo. Ok, ok, ok. Y en todo caso, eh, eh, ¿cuáles son las virtudes? Un poco que me puedes decir, no sé, la pelota parada, quizás en los contragolpes, ¿qué virtudes tiene este equipo? Yo creo que el manejo de balón, con ese técnico, eh, y, a ver, suena muy vago el decir el manejo de balón, pero ¿a qué me refiero? La retención del balón, mucho toque, mucho toque, a veces hasta aburre, porque llegan al área rival, y regresan, como resetear, y volver, y tratar de buscar ese espacio, eh, y es eso, es un juego muy, muy europeo, el que está tratando de implantar, eh, José Balcácer, con, con liga, que es el, el mantener el balón, y buscar esos pases, y el desdoble rápido, el contragolpe es muy rápido, porque tenemos jugadores muy rápidos, que te pueden hacer mucho daño por la banda, o sea, José Quintero del Choclo es rapidísimo, y por el otro lado está, eh, Alvarado, que es rápido, y, te digo, tenemos buenos tiradores, a D, que es un central, te tira pases de entre líneas, como que fuera a 10 desde la defensa, entonces, eso yo creo que. Juega a las espaldas, ¿no? Juega a las espaldas. Sí, a las espaldas de los defensas, sí. Claro, y, y en todo caso, la antítesis, ¿cuál sería, siempre a veces uno se da cuenta, también que su equipo a veces, no es muy fuerte, en algunos contextos, ¿no? ¿Cuál sería como la debilidad? La debilidad de Liga, te digo, es que nuestros laterales, o nuestros extremos, hacen todo, pero al momento que tienen que tirar un centro, lo tiran, pero a la señora que vende cerveza, en la última fila, o sea, es, no sé por qué, y, 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 es, creo que el mayor, tal vez, o sea, en el ataque eso, algo que se ha corregido, pero a veces sigue pasando, es esa falta de concentración, viste, cuando te descuidas, nos pasó con Aucas, si tú ves el partido de Aucas, empezamos el partido, y parecía que iba a ser una goleada, por parte de Liga, y de repente, como que se desconectaron todos, y se desconcentraron, y no podían dar un pase, o sea, lo mental, a veces nos pasa factura, pero esas dos cosas, yo creo que en lo general es, el eso, o sea, a veces la falta de concentración, en, en, en pedazos del partido, lagunas, algunas lagunas, de esas que dices, loco sea, pero hace 10 minutos, estaban tocando hasta de taquito, y ahora, no puedes sacar un lateral, y el, ese, ese penúltimo toque, cuando vas por los extremos, a veces, como que nos falta ese centro, dirigido al delantero, ¿no? Porque centrar, centra cualquiera, pero centro peligroso, y dirigido al delantero, si no, 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 ese tal vez es nuestro talón de Aquiles. Claro, en ese caso, por ejemplo, ahora, si no memoria, hace poco también, bueno, como te digo, el lagu viene de una reestructuración, Como te estaba hablando antes, está en vía de volverse a encontrar, y en ese contexto, en sí, no hemos podido estar mucho en copa, en los últimos años, pero la última es, justamente también ahí nos tocó, el Independiente del Valle, 2021, que vino acá, el Monumental, ¿no? Tuvimos dos resultados, bueno, de visita, la verdad, el lagu fue un desastre, de visita, fue un desastre, pero el local, nos hicimos fuerte, inclusive le ganamos a Independiente del Valle, y con Palmeiras, que posiblemente salió campeón, también le logramos empatar, no, perdón, al último minuto no, 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 defensa y justicia también, es que ya uno se olvida por, sabes, al último minuto uno quiere olvidar esos goles, golpes, duros golpes, o masazos que duelen, ¿no? pero le hizo partido a Palmeiras, que bueno, después fue campeón de Copa Libertadores, bicampeón, y a Defensa y Justicia también le pudimos empatar, acá la aún pudo rascar, porque, como te digo, te puedo decir que ese equipo era desastroso, ¿no? Si tú lo ves, ese equipo con este, no tiene nada que hacer, ¿no? Este equipo se supone que también ha mantenido la base del año pasado, un poco, al menos, dos nombres importantes atrás, y ahora viendo lo que tú me comentas, ¿no? Cómo es Liga de control del balón, lo que propone, y nosotros con Fabián Bustos, yo creo que el escenario, el partido se pinta de una manera clara, ¿no? De Liga, teniendo el balón y la U tratando de agarrar el contragolpe, por lo que me comentas, Mira, el 99% de hinchas de Liga cuando salió la U, lo primero que dijeron fue, regresa Bustos, ¿por qué nos ganó una final en el 2020? Y no sé si sabes del contexto de esa final que nos ganó. ¿Cuál es el contexto? El Barcelona de Guayaquil, no nos había ganado nuestro estadio desde que lo inauguramos, 26 años, y él nos ganó la final, pero nos ganó la final en penales, hubo durante mucho tiempo, para mí nunca fue importante el invicto, porque me parece que es como el balón de oro, que te lo regala una revista y se lo regalan 10 veces al mismo jugador, o sea, no es un algo, no es fútbol, pero obviamente hubo mucho tiempo el debate de que no, de que el partido terminó 0 a 0, entonces no ganaron, de hecho, el año pasado nos ganaron con un autogol de nuestro delantero, que era exjugador del Barcelona de Guayaquil, entonces fue, fue, o sea, cuando estuvo, yo creo que la parte más baja de Liga, y después terminamos siendo campeones de todo, entonces ese fue el contexto de Bustos, y pasó algo parecido a lo que pasó en Perú, en nuestro estadio, las luces se apagaron cuando estaban celebrando el campeonato, ¿De verdad? ¿No? Sí. O sea, de ahí lo han confiado. Y yo me río, porque eso es folclor futbolístico, ¿no? O sea, a ver, está bien, está mal, si lo hiciera uno a mi equipo, sí, pero, lo bailaba, no te lo quita nadie, ya ganaste, o sea, ya ganaste, sí, o sea, pasó, no sé si a propósito, no sé si por accidente, no tengo conocimiento, pero pasó, pasó en Perú, no sabemos si fue a propósito o por accidente, pero pasó, o sea, yo no creo en las coincidencias, ¿me entiendes? Entonces, es el contexto ese, y Bustos siempre fue un jugo, y te lo digo así, o sea, ¿cómo se lo, el hincha de Liga, ¿cómo lo ve? Como un técnico chillón, o sea, llorón, que jode, y que jode, y que jode, y que pite, y que sí, y entonces, molesta, porque, Sampaoli era otro técnico que yo no puedo ver ni en los cartones de leche, porque, hacía un gol, o pegaba en el palo, es como estar escuchando un partido de fútbol por radio, que te gritan, y rosa el travesaño, y la pelota pasó por el banderín del corno, ¿me entiendes? Esos son técnicos que, no sé, que como que tratan de llevar la atención del partido hacia ellos, y no sé, no, no, no me gusta, pero ese es el concepto, entonces, Bustos sabe a lo que viene, saben el concepto que lo tiene Liga, yo creo que para él, sí va a ser un partido especial, aunque él no lo diga, porque es Liga de Quito, porque, eh, se va a hablar de, de que Liga le ganó a Bustos, tal vez, en algún momento entre los hinchas, más de que Liga le ganó a un universitario, ¿me entiendes? porque hay esa bronca, si hay una bronca por parte de Liga, hacia Bustos, sí, hacia Bustos, de Liga, porque fue el técnico del equipo que nos ganó, de un equipo grande en Ecuador, me refiero a grande, en que de los más populares, que nos ganó un campeonato en otro estadio, ¿me entiendes? entonces, entonces, hay esa bronca, es como que si viniera, yo qué sé, si viniera a, a, a sacar, o sea, si viniera a entrenar el, el, no sé, el técnico que te quitó el campeonato, que te gana un campeonato, ¿me entiendes? o sea, hay eso, hay eso, y eso es parte del fútbol, entonces, obviamente, se va a escuchar en el estadio, se va a ver en prensa, en radios, que viene, y, y, y acuérdate lo que te digo, o sea, cuando venga Quito, Fabián Bustos, la primera pregunta de cajón, va a ser, ¿qué se siente volver al estadio de Liga? eh, de, ¿me entiendes? entonces, por ahí va a ir la cosa, entonces, yo creo que para él, sí, no creo, estoy seguro, que para Fabián Bustos, lo que sí te puedo decir, es que Fabián Bustos, de Liga de Quito, nunca le ganó bien, nunca, o sea, a nosotros nos empató, 0-0, y nosotros allá, pudimos ganar el partido, y nosotros no metimos los goles, de hecho, hicimos un gol, y Johan Julio, la toca, el rato que la pelota ya estaba en la línea, y sin arquero, y le pitan offside, y hubiera sido el 1-0 de visitante, entonces, y acá, entonces, ahí es, y eso se va a hablar mucho, ese va a ser el picante que le meta el, y cuando vayamos nosotros igual, le van a preguntar a los jugadores de Liga, a Piovi, eh, que estuvo en esa final, sí, que estuvo en esa final, oye, y que se siente a venir a jugar, o sea, eso va a estar, desde ya se habla entre los hinchas, y va a estar bueno, o sea, a veces le va a meter picante un partido bueno, y, a ver, hablando de técnico, bueno, si está la bronca, o como se dice esa, eh, eso que tiene el fútbol, no, revancha, revanchas, o bueno, hablar de un poco de esta, animadversión también, no, sí, 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 y, pero, en cuanto a usted, en su banquillo, eh, que talzado este cambio sube el día con Alcácer, ¿ha chocado, o ha pasado desapercibido? Mira, futbolísticamente hablando, meramente futbolísticamente hablando, sube el día, no se tenía que ir, porque estaba en un proceso, que estaba dando resultado, sí, dos copas, en dos torneos, en seis meses, después de haber tenido seis meses, de cinco sobre diez, los segundos seis meses del año, fueron, pero de doce sobre diez, futbolísticamente, sube el día, se tenía que quedar, porque era el proceso, era todo, todo indicaba para que él se quede, choca lo de sube el día, ¿por qué? por la manera como se fue, porque él se va, apoyando al presidente que se fue, entonces, él sale, en la entrevista que le hacen, cuando se termina el partido de la final, de la liga pro, el partido de vuelta, con lo que vemos campeones, lo primero que él dice, estoy parafraseando, pero lo primero que él dice, cuando le preguntan, oiga, ¿y qué viene para el próximo año? y dice, pues no sé, porque las cosas, o sea, así lo lanzó, y fue un balde de agua fría, en vivo, en ESPN, lo estoy pensando, porque Esteban Paz no va a seguir, que era el presidente de la comisión de fútbol anterior, y si él no se queda, yo tampoco me quedo, entonces, de eso prendí una mecha, que terminó, en que sí, no estamos para hablar de lo que pasó aquí, no lo sé, pero para contarte lo que pasó, se fue él, se fue, se fue, se fue, se fue Paolo Guerrero, y sí, o sea, fue retroceder, no sé, cinco, siete años, en un proceso, subo el día, la pierde, y la pierde mal, con Liga jugando mal, ganando el partido de local, en el último minuto suplementario, con un gol que se fue a revisión VAR, y nos lo dieron, y la euforia de haber ganado, y de haber planteado un partido en Brasil, en donde los primeros 45 minutos, jugamos en nuestra mitad de la cancha, y aguantando pelotazos, y cuando dijimos, ok, el segundo tiempo hay que cambiar, o sea, esto no, y no cambió, y pasó lo que pasó, y el último partido contra el Aucas fue igual, a un planteamiento en que dices, o sea, ¿por qué, por qué, por qué pones a tal jugador? Y entonces, la hinchada tiene mucho que probar al Cácer, o sea, para que, yo te lo pongo así, para que al Cácer se cambie del bolsillo en el que está ahorita de la hinchada, al bolsillo donde lo van a querer, va a tener que ganar, si no es la Liga Pro, la Libertadores, así, o va a tener que, o sea, está en una posición muy difícil al Cácer, y parte de esa posición no es por él, la puso en la misma directiva, lo traen sin estar autorizado para dirigir partidos con Mebol, no porque es un irresponsable, simplemente porque es español, o sea, Mourinho, Ancelotti no tienen carnet con Mebol, porque no necesitan, ¿me entiendes? Entonces, obviamente, también parte de eso es que la directiva lo pone en esa posición, no es culpa de él, ahora, el otro lado es, ya está ahí, yo soy hincha del equipo, y hay que apoyar al equipo, o sea, yo no puedo ver a mi equipo y pasarme puteando al técnico, o sea, yo soy hincha del equipo, yo no soy hincha del presidente, ni de los jugadores, ni del técnico, ahora, si en seis meses quedamos en una mala posición en la tabla, y te digo mala posición, no sé, terceros, cuartos, no jugamos de nada, ahí sí voy a decir, ¿sabes qué loco? Te tienes que ir, porque obviamente no hay mejoras, te trajeron, si tú te pones a ver nombre por nombre, no por lo que cuestan, sino por lo que significan futbolísticamente, y lo que han demostrado, Liga tiene el mejor equipo ahorita, la mejor plantilla del Ecuador, la mejor plantilla del Ecuador, pero también, jugador por jugador, económicamente, Liga, económicamente no es la más cara, el presupuesto está tal vez alrededor de los 16 millones de dólares, que en Sudamérica no es un presupuesto grande, yo no sé en cuánto está el presupuesto de la U, pero el presupuesto está alrededor de los 16, entre 16, 20 millones de dólares, pero con este, con este directivo, obviamente, se están cortando muchos, muchos gastos, razón por la que no se quedó Paolo Guerrero, razón por la que están, muchos jugadores están empezando a tener, no problemas, pero sí empezando a tener rumores de que sí, que quiero que me suban el sueldo, y que por qué no me suben, que tal jugador le pagan tanto, y a mí por qué no tanto, entonces te das cuenta de que hay esa molestia, aparte acaban de meterse, no sé, 8 millones por la Sudamericana, y ahora se vienen los premios de los Libertadores, entonces, tú, y lo puedes googlear, o sea, el, tal vez por ahí el Barcelona de Guayaquil se asimile un poco, pero cuando te pones de ver en rendimiento, en lo que va, son tres partidos, pero en lo que va, o sea, Arce es un jugador que a mí me parece que es algo acertado de esta directiva y de este cuerpo técnico, lo traen comprando un porcentaje de su pase, entonces obviamente ese jugador se va a mostrar y no se va a quedar mucho tiempo en Liga, o sea, ese es el objetivo, si compras una parte del pase es para poder hacer dinero. ¿Cuánto fue por ese pase? Si no me equivoco, estaba alrededor de los 3 millones, Liga se queda con un porcentaje, Independiente Rivadavia se queda con otro porcentaje, entonces, 2, 3 millones de dólares, pero es un jugador. Deben tener mejor presupuesto que la U, la U normalmente no compra esos pases, la U nunca, no es de comprar pases, que su presupuesto seguramente es mayor, pero en escala así de Ecuador, así sinceramente, porque en qué puesto lo pondría así de presupuesto, ¿no? O cómo estaría visto económicamente Liga en un top de Ecuador. Yo creo que está peleando el primer lugar con el Barcelona de Guayaquil. O sea, ¿Liga podría ser el equipo con mayor presupuesto del Ecuador? Sí, sí, a ver, hoy por hoy, si me hablas de activos, tal vez es, obviamente yo no sé todos los activos que tiene el equipo, ¿no? Pero, nada más, te das cuenta que presupuesto, nos referimos a cuántos sueldos pagan o al dinero que le entran los últimos seis meses, a Liga le ha entrado, no sé, 10 millones de dólares en premios. Entonces, obviamente, por ese lado, si es parte del presupuesto ese dinero, yo te digo, está primera, pero también ha implicado que tenga gastos. Gastos, gastos. ¿No entiendes? Entonces, el presupuesto actual de Liga, o sea, lo que cuesta el equipo, mantener vivo al equipo durante un año, está alrededor de los... En todo caso, los ingresos, ¿no? Los ingresos en su totalidad. Pero hoy por hoy, hoy por hoy, yo creo que Liga, incluso otra cosa, algo que también que comentábamos antes de empezar. En Ecuador, no es común que el hincha vaya al estadio. En Ecuador, el hincha es hincha del rival, es decir, es hincha del equipo contra el que va a jugar tu equipo, ¿ok? Entonces, Liga, todo el segundo semestre pasado, básicamente, tuvo un promedio de 10, 12 mil personas en el estadio, que eso para Ecuador es muchísimo. Te puedes reír, no hay ningún problema, porque comparado con lo que hay en Perú, es una locura. Bueno, en general, más que todos los equipos grandes, ¿no? Sí, sí, pero exacto, o sea, estamos hablando del mejor equipo del país. Claro, no puedes decir. Ahora, y de esos 10 mil, 12 mil, 20 mil, hubo un promedio, llegó, llegamos a partidos con 20 mil. ¿Qué pasaba? Que cuando jugamos contra el Barcelona de Guayaquil, el estadio se llenaba, pero después jugamos contra el Lorenzo, que iban 2 mil personas, y Liga no tiene una estructura de socios, tiene una estructura como una membresía, ¿sí? Entonces, tú compras tu super hincha, que se llama, y dependiendo del lugar en donde te sientas, tú pagas al año, y tienes entrada gratis, no gratis, pues pagas por adelantado todos los partidos de Liga Pro, y la fase de grupos de libertadores, y la final, si es que se juega. Entonces, en ese contexto, si yo te digo que iban 10 mil personas promedio por partido, pero el año pasado hubieron 10 mil super hinchas, entonces no fue alguien, no, fue, no todos los partidos iba gente que decía, ¿sabes qué? Voy a comprar un ticket para ir a ver a Liga, sino era gente que ya compró desde el principio del año sus tickets. Entonces, ese es un concepto que a Liga, al fútbol ecuatoriano en general, le cuesta mucho el llenar estadios. Aparte, hay estadios que realmente no se merecen, ni que se juegue, ni que vayan a comer las vacas, peor jugar fútbol. Claro, bueno, es Latinoamérica, Sudamérica, y esas cosas, ¿no? Y en ese caso, Liga depende, bueno, ahora con el tema deportivo ha generado bastante, ¿no? Por esto de Avanza, pero eso no se da siempre, pero depende de los ingresos de derecho a transmisión, el fútbol ecuatoriano se basa en, o los equipos se basan en eso. Lamentablemente sí, pero, a ver, Gol TV, si no me equivoco, el último reporte que hubo, la última queja que hubo, Gol TV, algunos equipos les debe más de un año de derechos de televisión. Debe, acá también ha tenido muchos problemas. Gol TV es, es, o sea, es, no sé, el que estaban pensando cuando contrataron o le vendieron los derechos, o sea, no ha pagado, entonces, no es el, debería de, pero no lo es. El principal auspiciente es el que va aquí en el pecho, ese es el Banco del Pichincha, que también está en Perú. Claro, claro, lo tenía varianza en algún momento. Sí, entonces, y el principal, y obviamente las gestiones que se hacen en la interna, porque, por ejemplo, se usa mucho, por ejemplo, cuando vino a jugar Antonio Valencia Liga, no lo trajo Liga, lo trajeron auspiciantes, uno de ellos del Banco del Pichincha, pagaron parte de, y de hecho, incluso Antonio al final ni cobró parte de su sueldo, porque se fue antes, porque empezó la pandemia. Entonces, jugadores de ese calibre, los traen, lo traen los auspiciantes, porque es imposible para el medio, acuérdate que somos un país dolarizado, entonces, no es barato, no es barato, o sea, te pagan el sueldo en dólares, pero el sueldo básico es 400 dólares, más o menos, ¿no? Entonces, al mes, entonces, cuando estás viendo que un jugador quiere, ganar 60 mil al año, o 60 mil al mes, o 30 mil al mes, no 60 mil al año, 15 mil, 10 mil al mes, es un billete, que no es, no lo puedes pagar con, con entradas de 5 dólares, y que te vayan 2 mil personas de doble partido. Bueno, bueno, para ir cerrando, me gustaría, a ver, me dijiste que es el mejor jugador de Liga, quería hacerte dos últimas consultas, primero, un top 3 de los jugadores de Liga en estos momentos, ¿no? Un top 3, que me digas, este es top 3, ¿no? De los jugadores que... Te lo digo por líneas, así, Alex Arce, Ezequiel Piovi, y Adé. ¿Y Domínguez entraría y raspando? Porque la verdad, yo lo he visto... Sí, sí, pero, puede ser, puede ser como un 3.5, pero, yo creo que, que sin una buena defensa, ni Gianluca Paliuca, ni Walter Senga, podían brillar, ¿no? O sea, es más importante tener un buen defensa, que tener un buen arquero. Y, y por último, ¿qué conoces de Universitario Deporte? Porque estuvimos hablando, en la previa un poco, a ver si, comentas un poco al hincha de la U acá, ¿qué conoces de la U? A ver, más allá de que es, yo creo que el equipo más grande, en, en, en el Perú, aprovecho, dicho sea de paso, que no está mi esposa para poder hablar, porque, como te decía, mi esposa es peruana, es hincha de la U. Sí, eso, justamente. Amiga de, de gente de, de la barra de la U, y estuvo, ahora que estuvo en Perú, hace un par de meses, estuvo en, en la, en el partido de la U y en el Cusco, y, y bueno, pero, es un, o sea, del, del, del Perú, yo creo que es el equipo, que más se conoce fuera del país, es, un equipo que tiene, eh, compartimos los doblitas, como me comentaste también, ¿no? Sí, que te, hay muchas cosas en común, noblitas, eh, bueno, Fossati, de la historia moderna de liga, eh, y es un equipo que, que, que no cae mal, o sea, a mí me parece que es un equipo que tiene un fútbol de cuidado, un fútbol muy conservador, vuelvo, no lo digo por, por Bustos, pero modernamente ese es el estilo de juego, muy conservador. y es una realidad, o sea, Bustos está jugando así, es una realidad que la U juega. Eso es, pero, pero creo que es de, de, de Perú, el equipo que, que más peligro, actualmente, más peligro le puede representar a liga. Te lo decía, porque, porque simplemente son, es un equipo que está acostumbrado a jugar en la altura, está acostumbrado a jugar con un estadio lleno. Bustos es un técnico que conoce al medio, conoce a liga, a pesar de que la mayoría de jugadores que estaban cuando, que estaban cuando estaba él ya no están, pero sin embargo conoce, sabe, no es lo mismo que venga un jugador que no sabe lo que suele en el medio. Y es un equipo que, que, que la va a hacer difícil, y también la va a tener difícil, porque liga es un equipo de la misma manera que, que, que sabe jugar de visitante. Pero en general la U yo creo que es un, un equipo que históricamente dentro del Perú, tiene, tiene mucho, tiene mucho que ganar, y tiene mucho más que ganar, y debe estar presente, como tú me lo decías antes, o sea, ha estado fuera de las pantallas internacionales hace muchos, muchos años. Y es un equipo que sí se merece estar peleando ahí afuera, o sea, tiene que, y es esos equipos que, que indirectamente el hincha lo exige, ¿no? Que siempre esté peleando, que tiene que estar peleando, que tiene que estar ahí, y la ilusión es grande, o sea, va a ser un equipo a cuidar, un equipo que, que, que de los que están en el grupo de libertadores, junto con Junior, yo creo que van a ser los equipos más difíciles para liga. Botafogo, no Botafogo, les dices que estás a más de mil metros de altura, y ya tienen que usar Imodium. Ojalá que la pechen. sí, sí, sí Botafogo es un equipo peligroso, porque no deja de ser un equipo peligroso, es brasilero, pero es un equipo que nosotros ya le podemos jugar a la altura diferente, ¿no? Pero la U, cuidado, a mí me parece que es un equipo al que hay que respetar mucho, y tiene mucho que demostrar, es su año de centenario, o sea, lo mínimo que van a esperar los hinchas es una libertadores, yo no creo que estén, o sea, lamentablemente, la gloria se le va a llevar bustos, que no se merecen ni agua en el desierto, pero, pero que sea por la gente de la U. Bueno, en tu casa se ven las dos U, universitaria de Perú, y ahí la U. Así es, y yo tengo, yo tengo, ahorita le mandé un mensaje a mi hija que me traiga, tengo la camiseta de la U, tengo dos camisetas de la U, porque me gusta, bueno, aparte, me gusta coleccionar camisetas de fútbol, y tengo, tengo. Sí, sí, bueno, de todas maneras, igual, muchas gracias, Nicho, por tu tiempo, y por compartir un poco acá, comentar sobre, Chévere. Sobre la Liga, bueno, como le digo, sigan ahí a los de la Liga, seguramente van a estar haciendo contenido, postpartido también de este que se viene Monumental, también en Quito, así que seguramente muchos de la U también puedan estar ahí pendientes ahí, ¿no?, de ver e interactuar, ¿no?, con ustedes. Y nos queda pendiente la invitación, desde ya, para que vengas a la previa, el día, nosotros hacemos la previa el día anterior al partido, si es que te queda tiempo y lo puedes, invitado desde ya para hacerlo en vivo, y nos conectamos. Claro, claro, en la previa, normal, como te dije, ahí estamos, y más me avises, y ahí estaremos, y también mandaré a mi gente ahí, para hacer el aguante. Va a estar bueno, va a estar bueno. Y yo creo que es un partido donde hay mucho, no hay tanta, no hay tanta rivalidad, digamos así, de entrinchar. Claro, es un partido sano, es un partido sano. Es un partido que está ahí, ya después en la cancha, es otra cosa, pero todo desde la cancha. sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. Está listo, entonces, muchas gracias, Nicho, y gracias a la gente, no se olviden de dejar el like, y suscribirse, ahí, hasta luego, hasta luego. Hasta luego. y,